Hoy prepararemos un ketchup casero y unas deliciosas papitas live Y manos a la obra, en una olla agregaremos un poco de agua Utilizaremos 6 tomates bien maduros Y le haremos unos cortes tipo cruz Y así lo haremos con todos Procederemos a llevar los tomates y meterlos en una olla con agua a punto de hervir Esto hará mucho más fácil el poder pelar los tomates Tapamos y dejamos hervir de 3 a 5 minutos Una vez pasado el tiempo llevamos a reservar Puede retirar la piel del tomate una vez saliendo de la olla o esperar un poco que se enfríe Y así lo pelaremos todos los tomates Procederemos a retirar la coronilla del tomate Ojo, eso no se puede quitar antes de hervir Porque si no ingresará demasiado agua dentro del tomate Procederemos a cortar los tomates También utilizaremos una cebolla blanca picada muy finamente Lo bueno de esta cebolla es que no te hace llorar No se parece nada a ella Perdóname Y ahora si encendemos la cocina Y colocamos una sartén Un chorrito de aceite de oliva Nuestra cebolla finamente picada Ajo entero con desprecio Y sofreímos bien nuestra cebollita y nuestro ajo Para luego de algunos segundos agregar el tomate previamente cortado Y dejamos cocinar de 3 a 5 minutos Oye gordy chef, ¿sabes por qué el tomate no toma café? Porque tomate, tomate, ¿viste? Yo sé que te gustó, estuvo buena Y con la ayuda de un cucharón puedes machacar los tomates Para luego llevarlo a reservar en un recipiente Y proceder a llevar a licuar Ojo, no debe estar tan caliente para evitar accidentes Tapamos y llevamos a licuar por algunos minutitos Una vez pasados los minutos y bien licuado Llevaremos a pasar por un colador Y con la ayuda de un cucharón pasaremos toda la salsa de tomate Eso sí, esta salsa se quedará sin pepa Se va a parecer al gordy chef Una vez pasada por el colador Llevaremos nuevamente a nuestra sartén Agregando un poco de azúcar rubia Pimienta aunque te mienta Vinagre de manzana o vinagre tinto Y un poquitito de sal con estilo Y lo dejaremos que se reduzca de 20 a 25 minutos Ojo, debemos estar en constante movimiento Recordando que el fuego no tiene que estar demasiado alto Le puedes agregar un poco más de vinagre Dependiendo del nivel de acidez que a ti te gusta Una vez pasados de 25 a 30 minutos Ese ketchup casero ya está Y ese ketchup se ve súper bueno Y ojo, mucho más saludable Sin nada de químicos A ver qué tal Ese ketchup Kepchu Eso Oh, yeah, yeah Deja de balar y vamos a hacer las papitas live Y sí, vámonos Utilizaremos papa o huevo de indio Tú puedes utilizar la papa de tu preferencia Lo importante es cortarlo en láminas muy delgadas Eso sí, con mucho cuidadito Y así lo cortamos todas las papas Y con la ayuda de una servilleta Retiraremos el exceso de agua que tienen nuestras papas Y en una sartén con aceite tibio Introducieremos las papitas cortadas Ojo, se tiene que cocinar a fuego medio Para que así nuestras papas puedan llegar a perder todo el líquido que tengan Pasado 3 a 4 minutos le daremos la vuelta Para acabar de dorar por ambas partes Con la ayuda de una espumadera retiramos el exceso de aceite Y colocamos en un recipiente con papel servilleta Y escucha ese sonidito Que crujientes quedaron Un poco de sal con estilo Ajo en polvo Y orégano seco recién frotado Estas papitas puedes utilizarlas para alguna reunión con amigos Cumpleaños O cualquier ocasión especial Que van en perfecta combinación con este delicioso ketchup casero Y dígame con quien compartirían esas papitas live Que están super buenazas Si te gustó el video, compártelo Y llegó la hora de los saludos Un saludo muy especial para la pequeña princesa Calesi González Flores Un saludo muy especial para Gerson y Cristina de parte de su papito Pedro de Rimac Un saludo muy especial para la pequeña Julianita Romero de parte de Eduardo Romero Ah, y estamos en toditita las redes sociales como Ají Causa